Y a bailar con el rumbo sombra A mi me llaman el parrandero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar A mi me llaman el parrandero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía A mi me llaman el parrandero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar A mi me llaman el parrandero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío, porque evoca tu pena esta melodía Escúchame mi amor, que te estoy llamando Oh mi amor, acércate, que te necesito Oh mi amor, acércate, que te necesito Escúchame mi amor, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño Oh mi amor, acércate, que te necesito Oh mi amor, acércate, que te necesito Escúchame mi amor, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que te necesito Escúchame mi amor, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios La dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la dulzura de tus labios, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Chica no seas pretenciosa, ven a mi dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita que juntos estaremos Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita que juntos estaremos Arriba, 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 a gozar, a gozar mamá Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, yo no sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, yo no sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar, yo no sé vacilar Solo sé vacilar, me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te mandes así? ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Música Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres tú mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, dame, dame tu pasión Dame, dame, dame tu pasión Dame, dame, dame tu pasión Pues a tu aguita ahí Música Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas Yo lloré por ti Cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Porque si estás conmigo Siento que mi corazón Late muy fuertemente Quiero darte mi calor Porque si estás conmigo Siento que mi corazón Siento que mi corazón Late muy fuertemente Quiero darte mi calor Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Chiquilla bonita Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Ganaste mi amor Porque tú eres mi dueña Desde que te conocí Vives en mis pensamientos Sin ti ya no sé vivir Porque tú eres mi dueña Desde que te conocí Vives en mis pensamientos Sin ti ya no sé vivir Vives en mis pensamientos Chiquilla bonita Chiquilla bonita Tú eres mi sol Vives en mis pensamientos Chiquilla bonita Chiquilla bonita Tú eres mi sol Morena chiquita Te llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Borrachito borrachito borrachón Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón Me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Pero bien rico Sombras 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 Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé Yo no sé qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Yo no sé Qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Me has olvidado Me has engañado Te has humillado Diciendo quererme Y te fuiste con él Te has olvidado Te has engañado Te has humillado Diciendo quererme Y te fuiste con él Te has humillado Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé Yo no sé qué será, de mi vida sin ti, qué será Yo no sé qué será, de mi vida sin ti, qué será Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo quererme y te fuiste con él Y te fuiste con él Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Música Música Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Música 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 Estoy solo y triste meditando en un rincón, y me desespero y no encuentro solución Música Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar, la fidelidad que me juraste a cantar Porque sin tus besos sé que yo me moriré, porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé, y por tus palabras mi destino yo corté Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música Estoy lleno y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que mejoraste en tonalizar Porque sin tus besos sé que yo me moriré Porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé Y por tus palabras mi destino yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras 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 Basta ya, basta ya, basta ya Basta ya, 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 me hiciste sufrir, quizás tú quieras saber, por qué me alejo de ti, pues tú me fuiste y hoy no puedo ser feliz, sé que no olvidarás el amor que te di, la pasión de mi amor ya no será para ti, sé que no olvidarás el amor que te di, la pasión de mi amor ya no será para ti. Cuanta pena que me da, alejarme hoy de ti, y dejarte en soledad, pues tú me hiciste sufrir, quizás tú quieras saber, por qué me alejo de ti, pues tú me fuiste y hoy no puedo ser feliz, sé que no olvidarás el amor que te di, la pasión de mi amor ya no será para ti, sé que no olvidarás el amor que te di, la pasión de mi amor ya no será para ti, sé que no olvidarás el amor que te di, la pasión de mi amor ya no será para ti.